Uno de los puntos es fundamental la no adopción, que no tengan interés de adoptar. Después lo que nosotros hacemos, junto con mi compañera, es un seguimiento a la familia. Realizamos una primera entrevista con las que vamos evaluando la posibilidad que tiene la familia con el nene que está próximo para la familia solidaria. Es un ida y vuelta, esto tiene que encuadrarles a la familia también. Nosotros los vamos a acompañar en este proceso, porque es algo dentro de todo bastante novedoso y requiere del acompañamiento del equipo y para eso estamos acá brindándoles el apoyo. Tenemos un nene de 12 años que está siendo en un proceso de adaptación con la familia y justamente es un tiempo paulatino, se están conociendo de a poco, entendiendo también las particularidades de la situación. Se trata de un nene de 12 años que tiene otra formación, entonces en ese punto se hace un proceso diferente y en ese punto también le pedimos a la familia de algún modo que calmen su ansiedad.